sabes por qué es peligroso tener gente envidiosa a nuestro lado mis queridos hermanos que alegría saludarlos en esta tarde en este momento en que has prendido tu celular tu televisor para ver este hermoso vídeo que dios y maría santísima los bendiga este canal que dios ha utilizado para llegar a tantos corazones para llegar a tantas vidas y creo que hoy a través de este vídeo va a llegar también a tu corazón a veces te has preguntado por qué es peligroso tener un envidioso a nuestro lado usted ha escuchado a muchas personas que hablan ahí es que es mi mejor amigo es mi mejor amiga y se llenan la boca diciendo estas palabras primero que todo quiero dejar claro que la palabra de dios en el libro de proverbio nos dice que el que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro miremos cómo la palabra de dios nos nos pone lo precioso nos muestra lo precioso lo costoso que es un amigo el que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro yo te pregunto y cuántos tesoros has encontrado en tu vida es muy difícil escuchar una persona hoy que te diga que encontró un tesoro es muy difícil en mí la verdad que uno escuchar esto es muy poca gente que lo dice dice la palabra de dios en el libro de proverbios amigos entre mil uno entre mil uno ya no le está diciendo la palabra y escuchamos hoy tantas personas que dicen es mi mejor amigo es que es mi mejor amiga mamá cállate no te metas en mi vida yo doy la vida por mi mejor amiga mamá como te vuelvas a meter con mi amiga te estás metiendo conmigo y hacemos y deshacemos porque estamos defendiendo a nuestro mejor o nuestra mejor amiga yo quiero decirte algo que muchas veces ese o esa que tú llamas mejor amiga o mejor amigo todo lo que tú le confías todo lo que tú te cuentes le cuentes es lo que esa persona el día de mañana cuando tú discutas con ella o se separen o tengan una dificultad todo lo que tú le contaste es lo que esa persona va a utilizar para destruir tu reputación para destruir tu vida con eso mismo que tú le contaste es el argumento que va a utilizar para dañar para dañarte delante la sociedad para dañarte delante de otras personas por eso el envidioso el envidioso es una persona peligrosa y lastimosamente la mayoría de envidiosos se disfrazan son lobos vestidos de oveja yo no sé si usted ha escuchado cuando dicen amiga yo quiero darte un consejo de corazón de corazón te voy a decir algo resulta que esa persona esa mujer fracasó en su matrimonio tuvo un fracaso y tú vas a pedirle con un consejo sobre tu matrimonio y le dices ay amiga estoy pasando momentos difíciles en mi matrimonio estoy muy duro mi esposo y yo ya no nos entendemos entonces viene tu amiga y te aconseja y te dice ay amiga tú tienes derecho a rehacer tu vida amiga amiga de corazón te lo digo es mejor que lo dejes es mejor que vivas sola tú no tú no sirves tú no debes de estar viviendo en esa situación tú no te lo mereces amiga este consejo te lo estoy diciendo de corazón porque te quiero porque tú eres mi mejor amiga y que hace viene se separa y daña un matrimonio la pregunta allí es sabes algo que eso puede ser un consejo con envidia en un red en un vídeo pasado yo les hablaba de las de los consejos con envidias consejos llenos de veneno a veces como así que consejos llenos de veneno claro a veces queremos aconsejar entre comillas un buen consejo pero ese ese consejo está es va cargado de veneno porque en el caso que les estoy poniendo le pides un consejo a la que se separó a la que fracasó en su matrimonio y te dice déjalo tienes que rehacer tu vida amiga tú tienes que vivir bien mira ahí donde está el veneno te está haciendo separar te está haciendo terminar tu matrimonio acabar con tu matrimonio y lo único que te está diciendo que no te lo puede decir de frente porque tú cambiarías de actitud y tomarías una decisión diferente pero esa persona no te puede decir mira amiga sabes que que me da tanta rabia que tú tengas matrimonio y yo no tenga me da tanta rabia que yo fracasé en mi matrimonio y tú estás con tu esposo me da tanta rabia verte con tu esposo así sea peleando eso eso no te lo va a decir tu amiga entre comillas amiga no te lo va a decir porque lo único que ella quiere es verte fracasar si yo fracase pues que ella también fracase si yo fracase pues que ella también le vaya mal y así sucesivamente el que fracasa en un negocio quiere que su amigo entre comillas fracase amigo espero que te esté yendo bien amigo para mí es una felicidad verte feliz amigo para mí es una felicidad ver que estés triunfando pero en el negocio yo creo que es mejor que empieces a fiar empieza a ser los fiados que esto es mejor mira yo te lo digo de corazón y una vez quebré pero yo no quiero que tú quiebres entonces por eso hay que pedirle mucho al señor que nos dé discernimiento amigo no es aquel que te hace llorar reír con mentiras amigo es aquel que te hace llorar con la verdad y no todo el que te dice amigo lo es el amigo que no te envidia se conoce en los momentos de dificultad el verdadero amigo también es que es sincero que no te envidia es aquel que se conoce en los momentos de felicidad cuando tú triunfas él siente que también está triunfando cuando tú sales adelante él siente que también está saliendo adelante yo quisiera igualarlo con una madre una mamá cuando su hijo se gradúa ella también se está graduando ella se siente feliz una mamá cuando su hijo progresa en un trabajo ella siente que es como si fuera ella misma usted nunca va a decir a mi hijo le está yendo bien pero ojalá lo echaran del trabajo ojalá el fracasar ojalá mi hijo se le acabará el negocio es muy difícil encontrar eso en una mamá que ama verdaderamente una mamá que ama verdaderamente siempre está feliz se le nota en la mirada pero cuando hay envidia el envidioso sólo quiere destruirte el envidioso sólo quiere acabar contigo yo siempre le digo a las personas que cuando a ti te envidian cuando a ti te envidian eso quiere decir que van detrás de ti que no te han podido superar y muchas veces quieren apagarte muchas veces quieren destruirte para que ellos puedan brillar y ese brillo no sirve apagar una luz para que brille la mía eso es eso es eso es de fracasados eso es de mediocres eso es de gente inservible que mi luz brille por mis porque sin tener que apagar la otra que mi luz brille por mis propios deseos por mis propios propósitos porque yo confío en dios y porque dios me permitió brillar pero no porque tuve que apagar al otro entonces es necesario primero que sepamos que el envidioso el envidioso a nuestro lado nos lleva al fracaso el envidioso a nuestro lado nunca nos va a llevar a ser felices el envidioso a nuestro lado nunca nos va a llevar por el buen camino siempre el envidioso lo conocemos que en los consejos en los consejos quiere que nosotros vivamos mal primero segundo recordar que el consejo muchos consejos pueden venir disfrazados disfrazados y por dentro llevar el veneno llevar el veneno aparentemente tú lo ves bien que es un buen consejo pero por dentro hay un veneno porque lo único que hay en el corazón de esa otra persona es que tú fracases es que tú no seas feliz el envidioso siempre quiere que el otro viva como él vive el envidioso nunca quiere que tú seas mejor que él el envidioso nunca quiere que tú progreses el envidioso nunca quiere que tú tengas un matrimonio feliz el envidioso nunca quiere que tú tengas un mejor trabajo mira que muchas veces que consigues un carro y muchos te dicen felicitaciones y después cuando voltean están hablando de ti mira ya está robando mira consiguió este carro quien sabe cómo lo consiguió pero cuando te ve te abraza te abraza hasta te besan mira un beso es tan lindo a quien no le parece hermoso un beso cuando usted ve dos amigos uno saluda una amiga y le da un beso y alguien mira eso y dice qué bonita mira qué amistad tan linda una pareja en la calle de esposo se dan un beso y uno dice qué lindo esos esposos cómo se aman unos novios en la calle usted los ve y el novio felicita a la novia y le da un beso en la mejilla en la frente y dice qué hermoso mire ese hombre cómo ama a esa mujer le expresa su amor a través de un beso su cariño a través de un beso pero sabe una cosa que judas le dio un beso a jesús y sabe qué estaba haciendo judas lo estaba traicionando lo estaba vendiendo estaba queriendo acabar con jesús simplemente se dejó llevar por el dinero sabes una cosa el envidioso a través de un beso te vende cuántas personas te besan cuántas personas te abrazan cuántas personas te dicen amiga amigo conmigo vas a contar para siempre conmigo en las buenas y en las malas amigo lo que necesites de mí y se despiden de beso y te saludan de beso y te quieren expresar entre comillas cariño de beso pero recordemos que judas a través de un beso traicionó al rey traicionó al salvador muchos besos que te dan a ti son besos traicioneros besos con los que te están vendiendo porque ese que hoy te besa mañana habla de ti delante otras personas ese que hoy te besa mañana daña tu reputación delante muchas personas ese que hoy te besa mañana mañana te señala mañana te quiere poner el pie para que tú te caigas el ese mismo el día de mañana habla con otra persona diciendo lo que no es y ese mismo te lo encuentras en la calle y abre los brazos para darte un abrazo darte un beso y decirte eres mi amiga eres mi amigo judas judas buscó a jesús judas no llegó con una espada judas no llegó con una pistola judas no llegó con rabia judas no llegó mirando lo feo judas no llegó con una espada judas no llegó con una espada judas no llegó con una espada judas no quizás tenía una sonrisa abrió sus brazos abrazó a jesús lo besó pero luego por su beso lo traicionó hasta llevarlo a la cruz y morir en la cruz por todos nosotros entonces el envidioso hay que sacarlo de nuestras vidas el envidioso hay que darle la bendición y decirle señor aparta esa persona de mi vida el envidioso hace daño en una familia inclusive uno escucha es que él es mi amigo aunque es muy envidioso pero yo le hablo yo yo quisiera decirte que dice la palabra de dios en en efesios 4 29 que toda palabra que salga de tu boca sea bendición para los demás si a mi alrededor no hay personas que sean bendición a través de la palabra que de su boca salgan palabras de bendición pues yo tengo que echarle la bendición y decirle sabes que adiós con el dolor en mi alma ya pero el envidioso recuerda que en cualquier momento te hace caer en cualquier momento caín y abel si vemos caín y abel que pasó todo por envidia porque dios le dio bendición a su hermano vino este y lo mató y lo mató su propio hermano hoy encontramos eso en las familias familias que se están destruyendo por la envidia si mi hermano consiguió un mejor trabajo que yo pues eso es rabia eso es discusión se critican se señalan hay ustedes que son somos hermanos nos queremos mucho pero en el corazón de uno de ellos hay odio hay envidia y hay un judas hay un judas que día a día ves uno de esos hermanos besándose abrazándose compartiendo pero cuando el otro triunfa quieres probar al envidioso no más cuando tú salgas adelante te darás cuenta ahí salen todos los envidiosos ahí salen inmediatamente mis hermanos pidámosle al señor que hoy nos ilumine pidámosle al señor que hoy nos dé fuerzas y que hoy todos los envidiosos se vayan de nuestra vida digámosle señor manda ángeles arcángeles y prémiame con verdaderos amigos a mi lado para yo ser verdaderamente feliz mis hermanos que dios los bendiga te pido que me dejes un like en este vídeo un comentario y que te suscribas a nuestro canal que dios y maría santísima los bendiga y los guarde siempre